Cuando eres emprendedor te das cuenta de que tienes que pedir muchos favores a mucha gente, entonces cuando las cosas empiezan a ir bien sientes que tienes una deuda con el ecosistema. Jorge Poyatos, Albert Nieto de SipTag. SipTag es una tecnología que convierte las fotos que hay en los medios digitales en espacios publicitarios de calidad. España yo creo que tiene un potencial enorme y que se está generando un ecosistema emprendedor muy fuerte. El mayor reto al que nos hemos enfrentado como compañía es darnos cuenta que la idea inicial que nosotros tuvimos no funcionaba y creo que de los éxitos principales de SipTag fue precisamente pues no tirar la toalla y ser capaces de adaptarnos a lo que los clientes sí querían. Es un gusto poder transmitir nuestra experiencia e intentar hacer que otros emprendedores tengan más probabilidad de éxito en sus nuevas aventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!